Más que temor, el cineasta José Manuel Cravioto tomó como punto de partida el documental de El Grito, de Leobardo López Areche, para darle una nueva lectura a través de la ficción y recrear el movimiento estudiantil de 1968 en México, pero para ello optó por la animación y la técnica de rotoscopia. El resultado es Olimpia, película que tuvo su estreno en la 16 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, FIGM. El director de cintas como Los Últimos Héroes de la Península o Mexican Gangster. Comenta que el guion de Olimpia se gestó desde que era muy joven, pues creció viendo y leyendo libros sobre este movimiento, incluso una foto del libro La Noche de Tlatelolco lo marcó significativamente donde un niño aparece muerto en la Plaza de las Tres Culturas, al grado que años después quería hacer una película que hablara de este tema, pero sabía que hacer una reconstrucción histórica del México de los 60 sería muy costosa, por lo que optó por el camino de la animación. Por ello en 2017 habló con instituciones universitarias para proponerles hacer su película. Pidió la autorización a la Filmoteca para utilizar el material del grito, realizado en ese tiempo por estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos, CUEC, proyecto al que también se sumaron Televisión UNAM y la Facultad de Arte y Diseño. Mi temor más grande fue hacia la rotoscopia, cómo integrar todo, si iba a funcionar o no la animación. Olimpia es un homenaje al CUEC y a la UNAM, enfatiza, tras mencionar que su filme es también un homenaje de cine dentro del cine. La idea era encontrar una forma creativa de recrear lo que pasó esos años. Yo ya había hecho ejercicios cuando estudiaba en el CUEC con retoscopia, también videoclips y comerciales, pero lo más importante no era la animación sino la historia que se contaba de jóvenes que buscaban un mejor país. Para tal desafío, el cineasta menciona que tomaron algunos fragmentos del grito, lo revisamos y replanteamos, y a partir de ahí fueron surgiendo los personajes, pero con el objetivo de que la historia tuviera esa dosis y fuerza de verdad como la del documental. José Manuel Cravioto menciona que tuvo la colaboración de 100 estudiantes y maestros de la carrera de Arte y Diseño, quienes trabajaron en la retoscopia, es decir ellos intervinieron cuadro a cuadro manualmente o de manera digital. Al final se logró un trabajo colectivo cuyo fin era crear una ofrenda cinematográfica a la gente que salió a las calles, y filmó lo que sucedió hace 50 años. El futuro comercial del filme aún es incierto, pero Cravioto estima que le gustaría llevar su película a festivales de animación de Europa, presentarla en universidades del país y estrenarla el próximo año. En tanto se alista para presentar en diciembre su primera serie para Netflix Diableros, un producción sobre caza de demonios en México, donde el terror, las aventuras, la acción y el humor se mezclan. En Olimpia participan los actores Daniel Mandoki, Tiare Skanda, Lumi Cavazos, Diego Cataño y Luis Curiel.